Hey, weikai, hey bandada, y estamos en Geovertridas Si, o sea, yo antes jugaba este juego La verdad, no te voy a mentir, literalmente La última vez que lo jugué fue hace dos años Incluso aquí está mi cuenta, si Es que ya soy profesional en este juego Y la verdad es que Como vi que ya lo actualizaron después de Dos años Bueno, dos años, seis años Que no lo actualizaban y hoy quiero Probar la actualización, incluso están Todos mis hijos, no saben, mirad, ah, que bonito Probar, ¿no? Creo que El nivel es este, Dash Si te imaginas que se peta el celular Si osea que pasa yo juego al celular Creo que voy a practicarlo primero Para ver que tal va Eh ok Amigo no es que hace Hace años que no juego Ahí esta ok Río porno llorar La verdad Que se tenia que hacer ahí Dos horas después Creo que vi un video que se tiene que aplastar Y te dan la moneda O tal vez no Así 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 y así Ok perfecto Amigo te juro que después de dos años No soy el mismo de siempre Espera Como se usa esto Es que es la nave nueva Es que yo Es que yo apenas volví a este juego Osea y me ponen esta cosa Ok Listo Soy buenísimo de Ah por fin el modo multijugador Ah estaría épico eso con Con su Osea Bueno aunque la verdad es que Se juega con personas de distinto De distintas partes del mundo Y aquí había una moneda No se donde pero aquí había una moneda Hay algo que hay que destacar Y es que Va muy bien en celular el juego Hay que meterse Por un Por un de este No No se donde esta En serio A ver Tal vez Creo que Esta aquí Ah ok Vale 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 Esta aquí Perfecto Perfecto chavales Lo tenemos Ya tengo dos monedas Ya se donde estan Gracias Gracias a mis grandes habilidades No no es cierto Llevo a 50 intentos Es en serio Yo no soy perfecto Tu eres perfecto Yo no Yo prefiero ser imperfecto Y tener Ahí esta ya tengo la otra moneda Si me la sabia Uy Uy Que fue Amigo Aquí si va re mal Osea amigo Hay que Hay que decirlo así Osea Literalmente No se Si Va muy mal aquí Aquí si no lo Optimizado para celular Y literalmente Vale la Osea no te voy a mentir Vale la verga Vale la mierda Ok Voy a intentar pasármelo Vale Voy a Hacer un corte Y vuelvo Dos horas después Listo Ya me lo pasé Fue Fue muy Muy entretenido La verdad Ver como Literalmente Iba a 3 FPS Esa parte Soy buenísimo Ok Ok Me voy a muscular Y no se ni que esta pasando Ok perfecto Me lo pasé En cuantos intentos Como en 80 o en 90 En 84 intentos Voy a intentar pasármelo Otra vez Después de perder tantas veces aquí Ya Ya me lo aprendí Iba a decir Soy mas rico en Geometry Dash Que en Brawl Stars Impresionante Yo esto jugaba en la Secundaria Y le decía A mis compañeros No Allí diciendo Mira mira yo tengo esto Y tu no Mira yo tengo mas niveles Pasar Mostrarle Cosas que Los demas no podían hacer Ok ya me voy a concentrar Para Para que veas mis grandes habilidades Con los dedos Uy Se me olvidó que tenía que saltar de ahí Ok Recuerda Esto va hacia arriba Y hacia abajo Es que amigo Es muy estresante Bueno estresante No es muy complicado Lo admito Soy malísimo El juego Aún así Aunque se haya actualizado Y todo Hayan puesto Modo Modo multijugador Literalmente Es barato O sea Es mas barato Que los juegos De hoy en día Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Yo pensé que iba a subir el precio Nomás puedo actualizarlo Así como en el GTA Que subía el precio Cada vez es que ponía una actualización Dos horas después Ya estoy aquí El del 63% Si pierdo es porque Literalmente esta parte Está muy lagada Así que Atentos Esta parte Está muy lagada No He llegado otra vez aquí Así que atentos A ver Que tal Se viene la parte lag Atentos Maldita sea No puedo Otra vez He llegado otra vez No me empiezo a rendir Pa No me empiezo a rendir Dame fuerzas Pa seguir aquí Ese es el problema El problema Dos horas después He estado aquí Durante Buen rato Casi una hora y media Amigo Este juego Está muy mal optimizado Para celulares Lo he intentado pasar Pero la parte del 70% Bueno 70 60 por ahí Se laggea O sea No lo puedo pasar Simplemente Es horrible Esa parte He decidido He decidido dejarlo Y probar Esto A ver Que tal va Capaz que va peor A ver Oye Ah mira Pues va mejor La verdad Yo creo que aquí había algo A ver Efectivamente Ok Ok O sea No me dice Que hacer Agarro esto Uy Soy buenísimo Ok Ah mira Acá hay otra Ah mira Ahí hay otra Ni cuenta Perfecto Ta Abrimos una puerta Eh Bueno Esto es lo que está En el trailer No Si Esto es lo que estaba En el trailer Te veo Ah mira Que interesante Adiós No puede ser 92 segundos Bueno Tengo dos monedas Perfecto Buenas Que De que se ríe De que te ríes Ah me mató Bueno Pasamos a otro nivel Y obtuvimos un nuevo icono Y también una nueva nave Bueno He de admitir Que está muy bueno Voy a poner esa nave Que está muy bueno Que está muy bueno El juego La verdad Excepto por la parte De la parte De la cual La nave está lagueada Ese nivel La verdad es que Lo odio Pero Lo demás está muy bueno Lo demás está optimizado Como la parte Esta Del mom Plataforma Me gusta todo Así que pues Nada gente Lo voy a dejar hasta aquí Porque no creo Por seguir intentando Este nivel Amigo Justo cuando Dejo de grabar Me lo paso No puede ser Pero me lo pasé Felicidades Shindy Felicidades Felicidades Con todo Y le like Vamos Soy grande Vamos Me pasé El maldito nivel Con las tres Malditas Monedas Ah si Por cierto Porque ya no está Desde practicmob Cuando lo ya Lo había practicado Muy fácil Porque desinstalé El juego Literal Lo desinstalé Porque dije Ya no lo voy a grabar Este nivel No se puede pasar Pero luego dije Esto ya no Esto ya no Esto ya no es Por el nivel Esto ya es Por orgullo Y me lo pasé Soy increíble Ah si Ni top Volverme a pasar Este nivel Pero bueno Esto ya lo de Fuera de cámaras ¿Por qué? Porque esto es lo único Que quería hacer Pasarme el nivel Y como ya lo hice Ya no tengo Engraza Así que antes de hacer algo Voy a guardarlo Porque literalmente No me pienso Ni está Y ya está Ahora si Hasta aquí el video Ahora si Ya puedo decir Hasta aquí el video Yo soy Ender Y hasta aquí el video Otra vez Por dos o por tres Lo voy a decir Tantas veces que era Un besito Y nos vemos La pinche Humpty Dumpty Me la termino pelando Pa